Ok, vamos a hacer arroz imperial, una receta muy simple y muy fácil. Su base para hacer este arroz es primero coger el arroz, evidentemente, y le vamos a poner vino. Luego les daré las cantidades, ¿verdad? Dejamos que el arroz se remoje en vino y vaya poco a poco absorbiendo el sabor del vino, el dulce amargo del vino. No, 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 nada de eso, no nos vamos a poner poéticos ni trágicos. Arroz imperial, un pollo grande o dos pechugas, una cucharada de aliño casero, una rame perejil, una cebolla colorada, un pimiento, sal, pimienta al gusto. Esto es para hacer un rico consomé. Luego tenemos 4 tazas de arroz, 3 cebollas perlas cortadas en cuadritos, 2 tazas de caldo de pollo, 2 pimientos verdes cortados en cuadritos, 2 pimientos rojos, 2 cucharadas de aceite, 2 aceitunas rellenas cortadas en rodajitas, 1 cucharada de alcaparra finamente picada, 1 taza de nueces picadas muy finamente, 2 cucharadas de perejil finamente picado, 1 cubo de caldo de gallina, 2 tazas de vino blanco, 3 hojitas de laurel para saborizar, 2 tazas de mayonesa. Para ponerle aroma, una cucharada de jerez seco. Vamos ahora sí a cocinar, a hacer un sofrito con el que vamos a rellenar. Para esto tenemos que cocinar un pollo como que usted va a hacer el mejor consomé de pollo de su vida. Una sopita de pollo rica con cebolla, pimiento, con apio, póngale ajo, un sabor exquisito, aliño casero y esto cocina y saca luego su caldito de pollo. Dejemos que se caliente y vamos a mezclar la cebolla. Aquí tengo un poquito de aliño casero que se lo vamos a poner, se lo vamos a incorporar. Puedo poner muy poco para que no tenga ese sabor tan criollo, vamos a hacer un sabor neutro, muy sabroso, muy rico. Y salteamos la cebolla. Acá vamos a saltear también el pimiento. Este pimiento está crudo tal cual, como usted lo vea. Porque vamos a usar pimiento rojo también. Ese pimiento rojo ha sido ya procesado. ¿Cómo? Ya se los enseñé. Se lo calienta en hornilla, se lo quema, se lo pela y lo reserva. Eso le va a dar una calidad espectacular a su amigo. Muy sencillo. A este punto voy a poner troceada, cortadita, las nueces. Las nueces picadas las vamos a saltear también. Hasta aquí parece plato, plato chico. Ahora hay tantos venezolanos, les digo, es como hacer un fricassé de pollo, como lo hacen en Venezuela, que es muy rico, muy, muy sabroso. Vamos a dejar que esto se vaya cocinando. Y ahora sí. El pollo desmenuzado. A los que quieren ahorrar, digo, yo he usado dos pechugas grandes de pollo. Es más fácil usar pechugas en el sentido que nos va a dar abundante carne. De repente un pollo es más trabajoso desmenuzarlo. A esto le vamos a poner jerez. Vamos a dejar que esto se vaya cocinando y se vaya reduciendo. Ok, saboricemos dos hojas de laurel, enteras, siempre enteras, busquen las hojas enteras, hay unas que están fraccionadas. Coja las que están enteras, porque luego es más fácil sacarlas. Vamos a poner un poco del consomé de pollo, también se lo saboriza, que coja sabor, mucho sabor. Entonces vamos a recoger, para que esto se vaya haciendo, se vaya cocinando. Es importante el tiempo de hacer la puesta del jerez, para que ese licor, ese alcohol se evapore. Esto nos va a tomar unos 7, 8 minutos. Entonces, yo estoy cocinando a temperatura alta, para tener un resultado rápido, eficiente y sabroso. Déjalo, sin moverlo tanto. Acá tenemos la costumbre de andar con la cucharita de palo, siempre cuchara de palo. Es importantísimo. Entonces, no lo movemos, lo miramos. Vamos a hacer el arroz, que ya lo tengo preparando, porque no lo voy a decir. Bien, recuerden que el arroz, lo hidraté, lo saboricé y le puse vino blanco. Así lo vamos a cocinar como usted hace el arroz todo el tiempo en su casa. Y lo cocina, ya tiene sabor a vino. Ya le vas a ver el arroz diferente, más sabroso, más rico. Es igualito que lo hace en su casa. Y está a media cocción. Ok, vamos a poner las pasas. Hay mucha gente que no le gustan las pasas, pero yo digo que es el toque dulzón de este relleno, las pasas. Vamos a poner perejil. ¿Cómo me gusta ponerle a la comida perejil? Porque le da un toquecito muy saludable y muy sabroso. Dejemos que se vaya consumiendo, como digo. Se va a ir calentando, se van... Todos esos sabores que hemos puesto se van a ir mezclando. A ver, así la sal. A este punto sí vamos a ponerle la sal. Si usted desea, no necesariamente un poco de pimienta. Bueno, vamos a ir en un refractario. En este caso una bandeja así. Es la que yo estoy usando para asentar, hacer una base, una cama de arroz. Ya está a punto nuestro famoso relleno. Ahora que voy a poner unas alcaparras. Producto tan familiar para un ajiaco colombiano, que les gusta mucho. Y ya como lo vamos a sacar, ¿verdad? Le pongo el pimiento rojo, que está asado, recuerden. Y le pongo unas aceitunas rellenas. No le pongo con pepa, evidentemente. Si le pongo que no estén rellenas, le saco la pepa porque es muy desagradable. Comerte un arroz y sacarte una pepa de la boca. Entonces hay que pensar siempre esas cosas. Para concluir, finiquitar, le ponemos el perejil. Perejil fresco, muy rico, muy sabroso. Vamos a poner, esparcir la parte de arriba. ¿Cómo hacer un pastel? Un pastel de arroz. O un arroz relleno, llámelo como usted lo quiera llamar. Miren, qué rico que es. Qué sabroso que queda. Recuerden que aquí el secreto es como para hacer una yaca. El pollo tiene que estar con mucho sabor, estar muy bien cocinado, muy sazonado. Con el apio, con los vegetales, como la cebolla, como el pimiento, con el aliño casero. Para que ese pollito tenga sabor. ¿Ok? Bueno, ya lo estamos asentando. Ahora vamos a poner mayonesa. Vamos a esparcir, expandir la mayonesa sobre el arroz. Muy rico. Muy sencillo. Y ahora, algunos que otros domingos, mi hermana lo hace en su casa. Yo creo que es un plato ideal para recibir amigos, para una reunión familiar. Para compartir, como yo siempre digo, la cama y la mesa, solo con 15 años. Con la gente que uno quiere. Ahí está. Mire qué bonito que quedó. Pero vamos a ponerlo más bonito. Vamos a poner un poco de perejilcito picado. Unas aceitunas. De verdad. Para el domingo, para una reunión, una primera comunión. Ahí cerramos con nuestra receta. Recuerda, compártela en tus redes sociales, con tu familia, con los seres que tú quieres. Comparte el afecto, la ternura y el cariño. Y la palabra sincera, que siempre es lo que nos lleva a los seres humanos a nutrirnos de conocimiento y sabiduría. Por eso, compartirme en las redes sociales, suscribirte a mi canal, me hace sentir bien conmigo mismo y con la vida. Y desde luego, con ustedes que me han permitido llegar a sus hogares. Nos vemos. Hasta la próxima. Pasen bien.